Dime, dime, somos de una, una, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más 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 No soy nada más